Es hora de un nuevo episodio del segmento de este canal llamado Opinión de basadas, en donde como siempre les recuerdo la ideología de este segmento no es estar en contra de la opinión impopular, porque sin duda alguna puede haber valor en la opinión impopular y en el concepto de la opinión impopular, sino que se critica y se está en contra de la cultura de la opinión impopular. Este fenómeno discursivo de internet en donde la gente parece tener opiniones impopulares y llegar a esas opiniones impopulares porque son impopulares simplemente en lugar de llegar a ellas a través de conocimiento histórico y en buena fe en general. De hecho hay un segmento contrario dentro de este canal llamado Opiniones Basadas, en donde gente de mi comunidad expresa opiniones impopulares bien argumentadas. Probablemente lo van a pillar por ahí, probablemente va a salir recomendado, quizás, no sé. Probablemente saben también cómo funciona esto porque este segmento es ancestral, hay muchos episodios y ya es hora de que comencemos nomás, porque lo que tenemos el día de hoy son ideas de alto nivel que vamos a ir leyendo a medida que avanzamos, ¿ok? Primera dice, No, pero si el reggaetón es solo un estilo musical, emoji, cara, mano. Ahora es cuando reitero que la música crea realidades. Acá, un muestra de pendejos creyendo que entre más lucas en su cagá de pinta o outfit es mejor. El reggaetón hace más daño que la chucha. Yo estoy a favor de que sean libres y defendería su libertad de criticar el reggaetón y cualquier género musical que quieran mientras critiquen a ese género musical por características de ese género musical y no de literalmente toda la música de ciertas épocas. Porque si vamos a criticar, bueno, bien particular ese goalpost que nos pone acá que la música crea realidades, es algo ambicioso de decir que siento que no está argumentado dentro del texto, pero... Si es que vamos a criticar al reggaetón porque vuelve a la gente, no sé, vanidosa, ¿no? Si es que eso es lo que cree OP, si es que eso es lo que cree la persona que está expresando esto, que vuelve a la gente vanidosa y superficial, ¿creen ustedes que el reggaetón fue el primer género musical que tenía una estética bien marcada y que valoraba la presentación de una manera? Y por supuesto con la presentación valorar la ganancia y básicamente la capacidad de adquisición de una persona. A lo que me refiero con esto es que no solamente hay otros mundos, no sé, por ejemplo el club rap durante los 2000 es que se llamaba la era del blink por algo, sino que incluso miremos por ejemplo la música de los 50, los 40, e incluso antes el mundo del pop tradicional, esa música que tiende a amar la gente que idealiza el pasado, que tiene estas visiones prelapsarias del pasado. La gente se vestía de una manera muy particular, para lanzar un álbum nos vamos a dar cuenta que muchas de las portadas, cuando ya para los 40 y los 50 empieza a hacer como el álbum la forma de distribución, vamos a ver que todos los compadres están con sus trajecitos así bien ordenados, ¿no? Vamos a ver artistas de pop tradicional, de vocal jazz, artistas de R&B, artistas de blues incluso, teniendo una estética muy marcada, ¿no? Literalmente había una forma particular de vestirse que era más o menos mandatoria, que era, no sé si literalmente obligatoria, pero era una muy buena idea vestirse de una forma ordenada dentro de la portada de tu álbum para vender. ¿Y acaso eso no es, como dice esta persona, crear realidades? Porque ustedes, no sé, a mí me suena muy distinto el pop tradicional y el vocal jazz al reggaetón, y ambos tenían la característica de que básicamente tenían su propia estética y su propia forma de vestirse, para los artistas que hacían música durante esa época. Nuevamente, si quieren criticar al reggaetón, son libres de hacerlo. Siempre voy a defender la capacidad que va a tener cualquier persona de criticar un género musical, pero háganlo por una característica que tenga el reggaetón, algo que sea propio del reggaetón, no algo con lo que comparta el reggaetón con muchos géneros en general, porque simplemente está ahí abriéndote para muchos espacios comunes que simplemente no son una buena idea para criticar. Absolutamente de plástico. El grunge en general fue una bola inmensa de burgueses con ganas enormes de que alguien los pescara. Como bien dijo Tommy Victor de Prank, el rock de los comedores de cereal, y agradece que le digo rock a ese bodrio de cadáveres. Me pregunto, no solamente, no sé, miremos así otros géneros musicales distintos al grunge. Miremos, por ejemplo, al jazzfusion, miremos al post-bop, miremos al hard rock, miremos al rock psicodélico, miremos al pop rock, miremos al rock and roll, miremos al rhythm and blues. Si que cualquiera de estos géneros musicales y los artistas que aportaron a esos géneros musicales hubiesen sido, como dice esta persona, una bola de burgueses con ganas enormes de que alguien los pescara, ¿sería peor música eso? Porque, no sé ustedes, no sé ustedes, pero cuando hablamos de música a mí me gusta hablar de la música, de cómo suena la música, de la música en sí. Y no sé si esta persona estaría de acuerdo con que cualquier otra música, sobre todo la música que le gusta a esta persona, sean una bola enorme de burgueses con ganas de que alguien los pescara, no sé. Y en segundo lugar, como dijo Tommy Victor de Prong, gran crítico musical, historiador de la música, persona que 100% deberíamos considerar su opinión, el rock de los comedores de cereal. No sé si la persona sabe, pero el cereal en general tiende a ser bueno para ti. Tiene unos valores nutritivos sólidos, te entrega fibra para tu dieta, mucha gente entendida en la nutrición recomiendan el cereal para desayunar. Un buen desayuno, balanceado. Entonces, si es rock para los comedores de cereal, estamos hablando de mucha gente en el mundo, no sé en qué sentido eso sería algo malo. Nuevamente, sigo esperando un párrafo completo y no hemos hablado absolutamente nada de la música. Siempre que veía a Gaga, pensaba, Bjork hizo esto hace más de una década. En el sentido de que Gaga no ha hecho nada musicalmente parecido a Bjork. Gaga se parece a Bjork en el sentido de que Gaga ha hecho cosas distintas a Bjork. El electro dance pop que ha hecho y los sonidos adyacentes influenciados por la música electrónica que hay en sus momentos tardíos, discos más pop rockero y más country adyacente y folk adyacente que hizo también. Las artistas se parecen en que nada, nada de ellas está muy en común. Por supuesto, al sonido más excéntrico, más basado en el, influenciado por el trip hop y en general el art pop de distintas formas que ha hecho durante toda su discografía Bjork. Bjork hizo esto hace más de una década en el sentido de que Bjork no ha hecho nada parecido a Gaga y son artistas que nadie que sepa de música y que haya escuchado la música de dicho artista las compararía. Simplemente una aclaración. Nunca olviden que Thurston Moore se cagó a Kim Gordon. Para la gente que no sea chilena, cagarse, cagó a, se refiere a una infidelidad. Básicamente a que Thurston Moore le fue infiel a Kim Gordon. Para la gente que no sea chilena y que no conozca este tipo de, básicamente ese sinónimo. Yo desde ahí, que dejé de creer en el amor. Completamente inofensiva opinión, pero acá abajo nos responde y nos ilumina otra persona que dice por eso el shoegaze y sus derivados valen callampa. No sé si ustedes saben, pero en Fleetwood Mac hubieron ahí unas complicaciones, hubieron unas complicaciones emocionales, hubieron unas complicaciones de relaciones interpersonales y por eso todo el black metal vale mierda. Continuamos. ¿Qué jodido debe ser atravesar la adolescencia en un mundo donde el rock ya no significa absolutamente nada? Un poquito de aclaración para la gente que no conoce el contexto de este tweet, que tiene muchos likes. Mucha gente vio esto y dijo, muy cierto. Se está refiriendo a los 40. Se está refiriendo a los 40 y hacia atrás, en donde el rock and roll no había explotado como género musical y lo más cercano que teníamos eran sonidos del blues y del R&B. Se está refiriendo a toda la gente que vivió durante esa época, durante la Primera Guerra Mundial, durante, no sé, más antes aún, revolución industrial, donde no significaba absolutamente nada el rock. Porque en el presente, absolutamente el rock significa mucho, no solamente millones literalmente de bandas haciendo música tremendamente creativa, que dentro de este canal he dado espacio y he recomendado en múltiples ocasiones, sino que tremendamente popular y que sigue escuchando mucha música, muchas personas, esa música, perdón, hasta el día de hoy. Así que simplemente una aclaración. Se está refiriendo a el momento en donde, antes que existiera el rock, ¿no? Los 40 hacia atrás. Toda esa gente, esta persona piensa que sus adolescencias fueron jodidas. Yo creo que pueden haber sido sus adolescencias jodidas por otro elemento socioeconómico, pero no sé qué más decirle, compadre. Este quizás les puede costar un poquito leerlo, así que lo vamos a dejar ahí y yo se los voy a leer, ¿ok? Me gusta que aclares. La moda no es música claramente. La música, cualquiera sea, se recuerda en el tiempo. Un tango, una ópera, ahí yo te puse la coma, compadre, porque se te olvidó de ti, pero yo soy buena persona y te la otorgo. El trap no te dará nostalgia en 20 años. Es decir, no podrías encontrarte tarareando de elegante, por ejemplo. De hecho, no podrías tararear la hora tampoco. Música significa ritmo más armonía más sinfonía. Bueno, primero que nada, muchas gracias, porque nos acaba de entregar una nueva definición de música que es aún más superficial y básica que la gente que cree que la música es estrictamente ritmo y melodía. Gracias, ahora sabemos que música es ritmo, armonía y sinfonía, ¿ok? ¿Ustedes creen que es una buena idea medir la música, medir los méritos artísticos de la música porque alguien le va a tener nostalgia en 20 años? Muchas de las peores bandas de la historia del rock, muchas de las peores bandas de la historia de la música, miren a Maroon 5, por ejemplo. Si es que Maroon 5 en su último álbum, que se considera de los peores álbumes de la historia del pop y el peor álbum de la discografía, que es una discografía extremadamente inconsistente en sí, si es que 20 años después del lanzamiento de ese álbum, la gente tararea esas canciones, ¿ustedes creen que eso hace esa música menos mierda? ¿Ustedes creen que hace ese pop sobreproducido tan grueso como el papel en términos de ideas que básicamente juega con cadáveres mejor? ¿Ustedes creen que es una buena idea medir los méritos artísticos de la música a partir de que a alguien le dé nostalgia? Porque muchas de las peores bandas y de las peores discografías dentro de la historia del rock ya están empezando a darle nostalgia a la gente que creció con ellas. Si miran bandas como Creed, por ejemplo, es una banda que no se respeta mucho y no se recuerda mucho, mucha gente le tiene mucha nostalgia a esa oleada de post-grunge, que está bien que le tengan nostalgia, pero el hecho de que alguien le tenga nostalgia a una música no la hace mejor o peor, simplemente hace que fue importante para ellos en un momento quizás formativo o no formativo y simplemente sienten un sentimiento nostálgico de querer quizás volver a ese tiempo. Si es que están de acuerdo con esa idea, tienen que estar de acuerdo a que la música que ustedes crean que es buena, si no le da nostalgia a alguien, tiene que dejar de ser buena música. Y yo no sé si estoy de acuerdo con ese estándar, no sé compadre, como que me gustaría presentarles una petición de que dejen de probar mis puntos y dejen de darme la razón, porque yo constantemente les digo que la nostalgia envenena la mente de la gente y la gente tiene una perspectiva muy torcida de la historia de la música por la nostalgia y ustedes vienen y me dicen sí Luis, tengo la mente completamente podría por la nostalgia. Seguimos. No olvidemos que Eminem es el mejor rapero de la historia y le ganó el debate a Kanye West que necesita desampleos para poder hacer música. Saludos y bendiciones. Buena foto compadre de partida y bueno, me gustaría que alguno de ustedes me deje el link del debate, porque yo no vi ese debate entre Eminem y Kanye West, no sé si lo hicieron así como en televisión pública, no sé si fue parte quizás de alguna suscripción, yo no vi ese debate, así que me lo podrían mandar, estaría bueno porque estaría interesante de verlo, no sé ni cuándo ocurrió, sería bueno si fue en un momento temprano en la carrera de Kanye. Pero uno, eso, y dos, no sé si ustedes saben amigo mío, pero la discografía de Eminem también está llena de samples. El Marshall Mathers, por ejemplo, que es su álbum más aclamado y su mejor álbum, es un disco que está lleno de samples en general, porque el sampliar es un elemento central del hip hop y de mucha música hip hop desde los 90 en adelante. Así que no sé cómo decírselo, compadre. Bueno, mándeme ese link del debate porque yo no lo vi, así que pásenlo, pásenlo, ¿qué? Metallica tuvo el valor de enfrentar a los inicios de la piratería musical, sin embargo, no tuvo éxito. Esa piratería logró quebrar a las disqueras que con el tiempo dejaron de invertir en artistas para dar preferencia a enaltados. Veinte años después, Bad Bunny es la portada de los Rolling Stones de las bandas. De un nuevo disco de los Rolling Stones sale... Ese no lo vi, también mándemelo. La culpa de la debacle musical y la cultura de los últimos años... De los últimos 20 años, perdón, es de los consumidores que en vez de comprar la música del artista prefirieron descargarla ilegalmente y algunos tienen el descaro de culpar a Metallica por defender a sus derechos. Y bueno, nosotros estamos ahí dándole... Me divierte. Estamos representados. Compadre, si es que usted cree que algo que caracterizaba a las disqueras, a los sellos, a los managers, históricamente, incluso en el rock o fuera del rock, si usted cree que eso es algo... Si usted cree que invertir en artistas era algo que los caracterizaba, usted debe ser muy joven. Porque si existe algo que sobre en la historia de la música es sellos abusivos que con contratos abusivos que no eran particularmente beneficiarios ni tampoco le daban tanto parte monetaria o de otro tipo me refiero beneficiar a artistas desde ninguna de esas perspectivas. Siento que no sé, ya a estas alturas del segmento de opiniones no basadas hemos llegado al punto en el que hay gente que defiende lo indefendible. Así como si es que cualquier persona sabe cualquier cosa sobre la historia de la música sabe que hay un gran problema en la historia de los sellos musicales de abuso de no oponer al artista primero y de abusar de explotar del artista es tremendamente común sobre todo dentro del mundo del pop dentro del mundo del rock y otros para ir más musicales también. Yo les voy a dar una teoría que tengo. Cada vez que yo hago un episodio de opiniones no basadas me doy cuenta estoy más de acuerdo 0.1% de que la gente que vemos acá es gente que tiene fetiche de humillación no puedo probar esto no puedo probar esto porque no los conozco y no soy su psicólogo pero el hecho de que tomen cosas que son tan obviamente erróneas el hecho de que tomen opiniones que son tan obviamente ignorantes y las defiendan con un sentido tan como con una imagen tan alta de sí mismo yo cada vez me convenzo más cada vez estoy más de acuerdo con la idea de que estas personas tienen fetiche de humillación siento que estas personas son gente que está así como hoy sería una lástima que alguien viniera a insultarme hoy sería una lástima que me vinieran a papiar 50 personas aquí en Facebook sería una lástima voy a tener que decir algo tontito en este grupo de Facebook estoy 100% convencido de que son estas personas ya como que cada vez nos acercamos más ese 100% por cada episodio de opinión no basadas nos acercamos más a ese episodio en donde ya van a ser 100% esta gente tiene fetiche de humillación y lo único que quieren es que los papeen como que compadre ¿estáis defendiendo los sellos discográficos ¿van tenéis 10 años? no lo sé de verdad que no sé qué decirle ya estoy perdiendo la cordura el metal sin distorsión es música clásica buena foto compadre sí no esto es verdad esto es verdad cuando yo escucho por ejemplo o sea bandas como Revenge cuando yo escucho Snapcase cuando yo escucho no sé todo el war metal cuando yo escucho Impale Nazarene escucho música clásica sin distorsión si como que yo le saco la distorsión y suena igualito suena igualito a la música clásica ¿alguien tiene alguna objeción? completamente de acuerdo ¿qué es el género de singer-songwriter? el significado original de indie antes de que fuera sinónimo de weones edgy ¿qué es el género? ¿qué es el género? ¿qué es el género? la música salto la música ¿qué es el género? la música ¿qué es el género? Gracias por ver el video.